Este video no tiene nada que ver con el ejercicio y todo eso. O sea, si no te interesan las cámaras, ni grabación ni nada de eso, pues de una vez ya quítalo, ¿no? Y bueno, si llegaste hasta aquí, porque estás investigando de cámaras, en particular de la Osmo Action 5 Pro, pero, pues estoy grabando con el modo Super Noche, con la luz de la calle, o sea, no le puse nada, porque le puedo poner esta lamparita de mi coche, pero, pues no. Si la usara, esto lo puedo grabar con el modo video, porque me ilumina la cara, pero voy aquí en modo, quiero probar modo Super Noche. ¿Qué más le puse? El estabilizador Rocksteady, nada más. Creo que no se puede poner otro en este, en este, en esta modalidad de Super Noche. Vamos a probar qué tal se ve. Ahorita veo que está muy alejada la toma, o sea, amplía bastante. La voy a acercar para que se me vea nada más un poquito parte del asiento y el volante no hasta un pinche tablero. Pero bueno, si estás buscando, investigando acerca de la Osmo Action 5, pues así se ve en modo Super Noche. Ahora de audio, traigo el micrófono, el mic 2, lo traigo con, este, reducción de ruido activado, o activada, ¿verdad? La reducción de ruido es activada. Sí. El corte bajo lo traigo, o sea, no traigo marcado corte bajo, lo traigo sin corte bajo. Es decir, el corte bajo le puedes poner que se active para que corte, este, los sonidos muy bajos. No lo traigo activado. O sea, está, este, agarrando todos los sonidos y a ver cómo se escucha. Y, pues nada más. No sé qué más puedo explicar. ¿Qué más traigo? El, ganancia, está en cero. El volumen lo pongo al 100. Creo que así debe de ser. Al menos así, quedan bien. Al menos así me quedan bien. Ganancia cero, porque el micrófono está muy cerca. No hay nada aquí de ruido, más que mi propia voz. Este, tomo le pongo el reductor de ruido, porque, pues si abro la ventana, luego se mete mucho ruido y esta, este efecto, o esta función, ayuda bastante. Estos videos en el coche los estaba grabando, este, salvo el anterior video mío, lo grabé también con la misma cámara, pero en modo automático de día y con el, este, no el Rocksteady, ni el Rocksteady Plus, plus, sino el, el, el horizontal. No me gustó mucho como quedó, porque parece, parece que voy como una, como en una lancha. entonces, la próxima vez voy a grabar con el Rocksteady, pero, aparte de este video y del anterior, todos anteriores, tanto, en el carro como en el gimnasio, lo estaba grabando con la, con la Osmo Pocket, prende la luz, prende la luz, con la, pocket 3, es que este güey, este es de noche, obviamente, y trae luces apagadas, y me toca el claxon para que me quite, pues no te veo, pendejo, o estaba grabando con la, Osmo, pocket 3, pero, bueno, ningún pero, la verdad es que me compré la Action 5, y pues estoy jugando, nada más, pero bueno, vamos a seguir manejando, a ver que tal va agarrando las luces, ahorita veo que me refleja, aquí tengo el teléfono, la aplicación, Mimo, app, los que saben de cámara, y de DJ, ahí saben de lo que estoy hablando, este, entonces aquí voy viendo, como me veo, también la cámara de reflejo, en la cámara chiquita, pero, pues nada más veo un pinche cuadrito, ahí con luz, la verdad es que, puedo ver mi cabeza donde está, pero no puedo ver ningún detalle, en mi teléfono lo veo mejor, en este momento me está reflejando la luz, roja del coche de enfrente, y parece, que, este efecto de, super night, o super noche, realmente, basta, para, al menos la luz de la ciudad, que se alcanza a distinguir, como me veo, realmente no ilumina más, realmente así me veo, entonces, me parece muy bueno esta, vamos a ver aquí en la curva, se mueve un poquito, pareciera que traigo un gimbal, pero no, es como cierto juego, que tiene la cámara, una parte de la estabilización electrónica, aunque le puse rock steady, hace eso, a ver, lo voy a quitar, ahí si se puede poner, este, sin ningún tipo de estabilización, creo que no, a ver, si lo puedo hacer aquí mismo, en la pantalla, creo que sí, no, lo voy a tener que detener, aquí con el, con el, micrófono, que se puede detener la grabación, 3, 2, 1, bye, ahí estoy grabando de nuevo, y le quité, el rock steady, se supone, que no tiene ningún tipo de estabilización, entonces tal vez, la imagen vibre, ahorita vamos a ver, la calle en la que voy, está bastante plana, pero no sé si esté mi, mi imagen, brincando, no, vamos a ver, voy a agarrar una subida, en este momento, se debe de quedar la imagen plana, ahí lo estoy viendo, sí, porque cuando le pones la, el estabilizador horizontal, pues parece que me hago así, no, como si fuera en un avión, o una lancha, como decía, creo que es mejor grabar así, no sé si esté vibrando, la imagen, pero al parecer ya no se mueve nada, está la imagen fija, pero bueno, lo voy a revisar, cuando, ya genere el video, lo, diría que lo edite, pero no edito nada, supongo que, si alguien está viendo el video y, llego aquí, es que, o sea, cómo, cómo explico, mis, pocos suscriptores que tengo, pues es de ejercicio, o sea, mi canal no es de cámaras, ni de tecnología, de fotografía y video, entonces, tal vez por las etiquetas, y por el título, alguien ha llegado hasta acá, por eso, y tal vez los que, esperan ver rutinas, y eso, estén diciendo, este pendejo, porque está hablando de cámaras, güey, bueno, perdón, no sé, tal vez quieras grabar, también tus rutinas, y te sirva saber, qué cámara uso yo, para comprarla, o para no comprarla, no, pues uso esas, las DJI, Osmo Pocket 3, y, estoy agregando la DJI, Osmo Action, la Osmo Action, es como una GoPro, mira que hay más luz, y se ve a toda madre, ahora decía que la, DJI Osmo Action 5, esta que tengo, es como la GoPro, pero es la competencia, los de GoPro dirán, que es mejor GoPro, y los de DJI, dirán que es mejor DJI, es cuestión de, de gustos, y quizá hasta de cierto, fanatismo, yo nunca he probado una GoPro, así que no puedo opinar, pero bueno, aquí está la, la prueba de hoy, qué más puedo hacer, quieren, vamos a escuchar, el audio, sin el, reducción de ruido, 1, 1, 2, 3, ya lo desactive, entonces, entra más sonidos, aquí dentro del coche, pues no hay muchos, no hay muchos, voy a abrir la ventana, ahí voy con la ventana abierta, con el, micrófono, mic 2, ganancia cero, volumen al 100, sin el efecto, de reducción de ruido, y se escucha, yo creo que un poco el aire, lo voy a volver a poner otra vez, 1, 2, 3, ahí está, debió haberse escuchado, un pequeño cambio, se debe escuchar menos, el sonido del aire, y todo eso, la imagen veo, que se ve, muy iluminada ahora, se ve padrísimo, no, basta un poquito de luz, para que, la cámara, por el medio de, su software, o inteligencia artificial, dicen ahora, antes eran programas, programación, software, ahora dicen, inteligencia artificial, esa mamada, pero bueno, a través de sus programas, luego, luego iluminan más todo, el tableo, por ejemplo, aquí lo veo oscuro, en este momento, bueno ahorita también, en la toma, pero ahí se ve, de repente lo veo brilloso, y se, bueno, como ahorita, se ve iluminado, y realmente no está tan iluminado, o sea, lo veo más iluminado, en la toma, que en la realidad, está muy bien, ¿no? Para grabar, para grabar en el coche, porque creo que está bien, porque lo que hacía, era que prendía mi lamparita esta, pero mi coche, nada más prende, cuando ya está así abajo, entonces, aquí me quita un poquito de visión, no como para chocar, pero, pues no me gusta, ¿no? Creo que cuando grabe en la noche, voy a grabar con esta cámara, además, para eso me la compré, es una cámara de acción, está buenísima, porque está chiquitita, o sea, es una cámara muy pequeñita, este, tiene varios, varias, este, funciones, como esta de super noche, como es de acción, aguanta el agua, aguanta el polvo, se te puede caer, o sea, es de uso rudo, pues, de uso rudo, y pequeñita, como para traerla en la, yo traigo mi cangurera, en la bolsa del pants, y no una cámara, de fotografía, o de video, tal vez más, más chingona, pero, también más delicada, ¿no? Que se te cae, no mames, se cayeron ya 100 mil pesos, porque una cámara buena, como la, CDE1, de Sony, cuesta 40 mil pesos, y no puedes hacer nada, si no tienes los, los lentes, ¿no? Y unos lentes, para grabar así, padre, te cuestan otros 40 mil pesos, entonces, 80 mil pesos, te cuesta una cámara, 80 mil pesos, puta, no voy a querer ni usarla, no voy a ponerla en el coche, con la ventosa, se me cae, se rompe o algo, porque no es de uso rudo, pues, no, esta cámara, con, paquete combo, no se llama combo, se llama adventure, con un, como especie de selfie stick, un palito, pues, para alargarlo, que está bien bueno, con unos, este, imanes, para agarrarla, fijarla en ciertas, cosas, como en la cabeza, como aquí en la ventosa del coche, ¿qué más traía? Pues, ahí hay varias cositas, ¿no? Me costó, nueve mil pesos, o sea, nueve mil, ok, no tengo tomas tan chingonas, como la cámara de 80 mil, pero, no mames, no voy a estar 80 mil, en una cámara, o sea, no soy, ¿cómo se puede decir? Videógrafo, profesional, o sea, no voy a gastar tanto, en una cámara, y además, que la voy a estar cuidando, muchísimo, y hay que enfocar, este, o sea, esta cámara, enfoca todo, claro, no tienes ese, ese aspecto, super nice, de, que me enfoco yo, y lo demás se desenfoca, eso se ve chingoncísimo, ¿no? Pero, ese, eso no se hace solito, hay que hacerlo, bueno, si tienen un enfoque automático, esas cámaras, bueno, pero como sea, aquí estoy, estoy llegando al estacionamiento, aquí está muy oscuro, y aquí si apenas me veo, por lo que alcanzo a apreciar, decía, esa cámara no, no, es mucho para mí, tal vez si eres rico, y vas a filmarte una vez a la semana, la compres y la guardes, pero, yo, soy muy codo, o sea, si voy a comprar algo, es porque lo voy a usar, y esta cámara, no la quiero estar cuidando, y la quiero meter a la alberca, la quiero llevar a la playa, por eso me la compré, nueve mil pesos, el paquete con varios accesorios, y cosas extras, y si la compras solita, la pura cámara, creo que cuesta como seis mil, o sea, no se me hace, no se me hace cara, pues, digo, se me hace un juguete, porque yo pues juego con estos videos, o sea, ahorita, por ejemplo, si venía del gimnasio de regreso, pues vendría yo solo, o escuchando música, mis mismas, diez canciones de siempre, o el radio, dándole vueltas y encabronándome, prefiero venir hablando, y quizá, aquí la calle tiembla, no sé si, vaya a temblar la toma, vamos a ver, es cosa de vergalan, ahorita está todo desactivado, todo tipo de estabilización, está desactivada, ya decía, entonces prefiero ir hablando, y quizá, a alguien le sirva, saber cómo se ve, la Osmo Action 5, con el modo super noche, manejando, digo, yo veo videos de gente, este, que comparte sus opiniones, y sus, sus cámaras, cómo le está funcionando, cómo le hace, y me gusta mucho verlos, se me hace muy buena onda, que, compartamos, ese tipo de información, alguien le va a servir, estoy seguro, ya llegué, es que mis vecinos, que tengo, los dos de al lado, donde estaciono mi coche, bueno este coche, porque tengo otro lugar ahí abajo, son muy buena onda, y este güey tiene, una camioneta, es una Porsche, camioneta Porsche, no sé qué modelo es, y este güey tiene una, X6 BMW, mi carro es un Mercedes, entonces, tratamos de cuidarlos, con nuestros propios coches, ¿no? En fin, ya llegué a mi casa, ojalá que se haya visto bien el video, donde está el botón, para acabar la grabación, háganlo oído, y pues, eso es todo, adiós mate.